Está muy buena y uno viene a colaborar con la gente de San Carlos Norte también. No había venido nunca a San Carlos Norte la primera vez. ¿Usted sigue recorriendo distintas ferias y lugares donde lo invitan? Vamos a todas las ferias de la zona y una o dos veces por mes vamos a la costanera de Santa Fe. Tenemos un puesto fijo en la costanera de Santa Fe. ¿Eso le da la posibilidad por ahí de mostrar todas las artesanías que están haciendo? Claro, claro. Y algo siempre se vende, viste. ¿Y en esta oportunidad qué están mostrando, qué trajeron para hoy? Tenemos el caballito de batalla nuestro, los jarrones. Los jarrones es lo más novedoso. Después tenemos tablas de picar muy trabajadas, los clásicos trencitos para las plantas. Hay una variedad de cosas. Uno va pensando, digamos, año tras año, qué puede incorporar. Esta técnica en particular, reiterenos, ¿cómo la realiza? Los jarrones se llama torneado segmentado. Es muchísimo el trabajo que llevan, pero creo que en la Argentina soy el único que los hace. Porque vemos estas tablas artesanales donde las tonalidades diferentes de la madera son pedacitos acomodados. Todos pedacitos de distintas maderas. Las tablas están hechas con tres maderas distintas, por eso te da la forma de 3D. Quedan muy bonitas, quedan muy bonitas. Me decía que por ahí puede ser uno de los únicos que realiza esta técnica. Sí, yo no he visto. En jarrones, por ejemplo, gente de Buenos Aires me ha dicho que no los han visto en ningún lado. Yo lo copié de gente de España. Y me gustó mucho el trabajo y quedan muy bonitos. Le gusta mucho a la gente. Siempre decimos que el trabajo artesanal lleva mucho tiempo, uno pone mucho de sí, de lo que sabe en este trabajo, para que la gente después se lleve a algo realmente único. La gente ahora le está valorando un poquito más lo que es artesanal. Antes no se le daba importancia, ahora lo están valorando un poquito más. ¿Qué opina, bueno, de esta convocatoria, de toda la gente, de todos los artesanos que hay de la zona, pero también de afuera? Sí, hay artesanos hasta de Paraná me habían dicho que iban a venir. Estamos en un grupo y todos se pudieron whatsappear, ¿viste? Y estábamos todos informados. Ya uno, por ejemplo, que es de acá, le avisa a todos los otros. Y ahora el domingo que viene voy a ir a Santa Fe. Y el 2 de septiembre tenemos un mall. Una muy linda feria también. O sea que donde pueden ir, ustedes están presentes. Sí, 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 siempre. Siempre. A colaborar y a hacer negocios.